Estamos de regreso con más información en TN23, estimado televidente faltan tan solo nueve días para las elecciones generales y por supuesto que en todo noticias tendremos la cobertura completa no solo ese día sino previo y posterior a las elecciones. Pero el llamado por supuesto es a votar en un ambiente de paz y que pueda ejercer no solo su derecho sino también su obligación como ciudadano. Aún está tiempo para evaluar estos planes de gobierno que nosotros poco a poco también se los hemos presentado. Hablamos cómo es que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral cambian sedes de tres centros de votación debido a una posible conflictividad. Por temas de conflictividad el Tribunal Supremo Electoral decidió cambiar las sedes de tres centros de votación en tres municipios, uno del oriente y dos del occidente del país, según lo establece el decreto 2-2023. Se trata de Santa María la Laguna en Sololá, San Martín, Girotepeque, Chimaltenango y San Diego, Zacapa. Según los magistrados del ente electoral, estas modificaciones buscan garantizar la efectividad del sufragio, la transparencia del proceso electoral, la seguridad, integridad y vida de los ciudadanos. El mapa de municipios en alto riesgo de conflictividad para las elecciones generales en Guatemala que se celebrarán en junio próximo es la siguiente. San Jorge, Zacapa, Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos. El adelanto Jutiapa y San Mateo Ixtahuacán, Huehuetenango. Todos estos son catalogados de muy alto riesgo y por ende de muy alta conflictividad electoral. Dentro del resultado del último análisis de conflictividad, hay 47 municipios en alto riesgo y 67 en mediano riesgo, así como 226 en bajo riesgo. Durante la presentación del informe también se brindó un esquema de prevención a nivel nacional que incluye estrategias y políticas que estarán adoptando tanto la cartera de gobernación.